En esta oportunidad es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Orbelo. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la estructura de la Z-101. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá, nuestro país de allá, que hoy, hoy se levanta con mucho frío y probablemente con mucha nieve. Lo que están pronosticando los organismos que trabajan con el tema del tiempo en los Estados Unidos es una especie de bomba ciclónica para el área triestatal. Cuando hablamos del área triestatal, hablamos de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Es lo que se conoce como el área triestatal. Son los tres estados que están ahí, uno próximo al otro, y donde vive una gran cantidad de dominicanos. Entonces, se está esperando una cantidad importante de nieve. Es una tormenta que se ha fortalecido un tanto de manera repentina. Una tormenta que viene desde el oeste, desde hace ya varios días, pero que al aproximarse a la zona de Nueva York, New Jersey, ya ha estado afectando Pensilvania, Delaware y camina hacia el norte y entonces afecta ya el noreste de Estados Unidos. Y se están los pronósticos que hay. Desde anoche ya la ciudad de Nueva York comenzó a sentir los efectos de la tormenta, pero se espera que se recrudezca para la mañana de hoy viernes. Algunas zonas, según los pronósticos, estarán recibiendo hasta dos pulgadas de nieve por hora. Algunas zonas podrían recibir hasta 18 pulgadas de nieve. Y lo que se está anticipando es mucha dificultad, por ejemplo, para el tránsito, para desplazarse a través de los diferentes medios de transporte. E incluso esta tormenta ya se anticipa que va a dificultar también el tráfico aéreo, suspensiones, cancelaciones de vuelo y, sobre todo, también mucho frío, temperaturas heladas. Ahí viene la situación de que ese hielo se congela sobre la calle, sobre la acera, se hace difícil caminar. Por eso se le dice bomba ciclónica. Así que esa es la situación para nuestra gente allá en el área triestatal, pero sobre todo donde está la mayor cantidad de dominicanos, que es Nueva York y New Jersey. Anoche ya el gobernador del estado de New Jersey, Phil Murphy, declaraba el estado de emergencia para esa zona de los Estados Unidos. Tiempo severo para hoy en la ciudad de Nueva York y toda la zona próxima a la ciudad de Nueva York, en esa parte de la costa este de los Estados Unidos. Así que a cuidarse nuestros dominicanos por allá. Nayib se refería al tema del señor que apareció agrediendo brutalmente a una mujer en Baní. Se han revelado en las últimas horas otras imágenes del ataque indiscriminado de este señor. La misma señora agredida había dicho ya que lo que enseñaba el primer video no era la totalidad del ataque, que el hombre le había agredido de forma más intensa, y que lo que enseñaba el video no era todo. Y eso ha quedado confirmado ahora con las nuevas imágenes. Pero con la simple imagen de la manera en que terminó este encuentro entre esta señora y este señor, la simple imagen, la última pescosada que él le dio, que la tira al suelo y la deja inconsciente, ya es suficiente para que... El elemento, Rosendo, creo que tiene un valor de verdad extraordinario, y es que el testimonio y la narrativa de la joven agredida, el video lo confirma. Claro, eso lo confirma. Porque ella viene en su carril, ella viene en su carril, el individuo viene en vía contraria, chocan ambos de frente, ella se queda porque chocaron, los vehículos chocaron de frente. Sí, de frente. Y él lo que se para y la patea de manera salvaje, y le da golpe de manera salvaje. Y cuando ella relata que la suerte de ella estar viva fue el knockout que él le dio, también lo confirma. Porque ella dice, tal vez si me hubiese levantado, me da un tiro. Porque no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces que él la lanzó al pavimento a patadas. Entonces, las últimas imágenes que se han difundido no agravan más la situación. Confirman. Confirman. Y como dice Felipe, ese knockout, ya para terminar el ataque, esa simple imagen es más que suficiente para que este señor definitivamente sufra las consecuencias de sus actos. Ahora, lo que yo quiero resaltar es lo que decían allí. Ha pasado ya mucho tiempo. Es una zona pequeña, Baní. Baní, claro, Baní es parte de una región y es parte del país. Y es fácil desplazarse desde Baní hacia cualquiera otra zona del país. Pero aún así, yo creo que ha pasado mucho tiempo como para que ya las autoridades hayan dado una respuesta con este tema. Nosotros esperamos que eso de verdad se resuelva. Este no es un tema como para concentrar la atención nacional, pero yo creo que el que acomete una acción como esa tiene que pagar las consecuencias. Pero es bueno que eso se mantenga en el debate para que no se eche en el olvido, porque uno logra el problema acá es que un tema sustituye otro. Y ahorita entonces se maneja el desinterés de ese caso, porque hay un caso tal vez de homicidio y tú tienes que concentrar mayor cantidad de oficiales e investigadores a homicidios. Es que para mí es agradable sorpresa, agradable sorpresa, porque para mí es algo bueno. Por lo menos en términos de redes sociales, yo me considero un tuitero, verdad, consuetudinario. Todos los días uso esa red y interactuo mucho por ella. Lo sabemos. Y definitivamente que la gente ni ha olvidado el caso, lo mantiene todos los días. Bueno, hay tendencia. Y hay un cuestionamiento diario y el amigo Diego Pesquera, que por cierto aprovechó rozando tu comentario, lo quiero felicitar porque Diego, que es un muy buen usuario también de las redes, ha sorprendido a más de uno respondiendo de casos como ese y de otros casos similares, haciendo uso de su propio perfil, de su condición de miembro de la institución para hacer un acercamiento a la gente. Para eso son las herramientas, las herramientas que la tecnología brinda, para hacer de ellas un vehículo de acercamiento a la ciudadanía. Yo creo de verdad que este es un caso que ha generado un nivel de indictación. Algunos decían que exagerado, para mí no hay exageración. No, no hay exageración. Pero también muestra, y ahí estoy de acuerdo con mis compañeros, el nivel de evolución y madurez de la sociedad dominicana. Quizá un tema como este se pasaba por alto, se banalizaba. Una élite social, tal vez se sensibilizaba si el agredido o agredida formaba parte de esa élite social, pero ya no pasaba de un tema trivial. Hoy en día ese hecho y el que se mantenga vigente durante tantos días muestra que la sociedad dominicana va avanzando en términos de conciencia social y que no dejará pasar por alto situaciones de agresión como este. Y precisamente por eso, Manuel, decimos nosotros que ya hay que dar una respuesta con esto. Precisamente porque la sociedad lo mantiene vigente y la sociedad está esperando una respuesta. Y esto se está dilatando mucho, lo que no quiere decir que las autoridades, la policía sobre todo, no esté haciendo su trabajo. Como decían allí, si alguien le está escondiendo, bueno, pues que sepa el que le está escondiendo, el que le está ayudando, que probablemente, como también temen allí, pudiera ser una autoridad, alguien con influencia, bueno, pues también sufriría, debería sufrir las consecuencias. Pero hay un aspecto, y básicamente por esto que me estoy refiriendo a este tema. Al observarse las nuevas imágenes, se puede ver cómo la dama que acompañaba al tipo trata de manera insistente de parar y de evitar la agresión. Sí, eso es. La dama que andaba con él. Y yo creo que eso hay que destacarlo. Sí, eso es. Trató, trató de manera insistente de evitar esa agresión, y yo creo que eso hay definitivamente que destacarlo también. Sí, pero otro detalle que hay que destacar, Rosendo, si bien es cierto lo que dice Manuel, ¿verdad?, de esa conciencia social de la gente que ha demostrado que está atenta, pendiente. Pero señores, todavía hay mucha gente indolente, todavía hay mucha gente, ustedes no vieron la cantidad de vehículos que pasaron por ahí. Sí, había un vehículo detenido viendo la agresión. Sí, pero eso sí, pero uno se detuvo a mirar. Pero recuerden, recuerden que es hora de la madrugada, que es un tipo que está en una actitud violenta con una pistola en la mano. Una pistola en la mano. Es difícil intervenir. Sí, existe un 911. Además, Julieta, sin quitarle peso a lo que has dicho, que yo creo que es muy correcto, pero tenemos que hacer una diferenciación, Julieta, de indignación, que a mí me parece muy positivo el nivel que he visto, de arreacción. Ese es un momento de reacción y ya, como decía el propio Rosendo, ¿qué atenúa la reacción? Es de noche, este tipo está armado, no sé quién puede ser. Borracho. No se conoce. Cuando tú pases en un vehículo, te voy a ser sincero, tú no conoces el contexto del pleito. Y hay una actitud muy natural, yo no digo que esté bien, como tú no conoces ese contexto, déjame dejar que eso pase. Está bien, pero tú puedes llamar a la autoridad. O sea, tú no crees que el tiempo que duró el enfrentamiento y la discusión, si alguien inmediatamente vio el primer vehículo que pasó por ahí, vio esa situación, llama al 911, no hubiese llegado a la policía. Pero a lo mejor llamaron, porque oye, me después llamaron al 911 para levantarla. Sí, y ya él no estaba ahí. Exacto. Porque quien la levantó a ella, ella llegó inconsciente al hospital. Y son dos tiempos distintos los hechos. Llegó la ambulancia, la levantó, la llevó inconsciente al hospital y ella despertó en el hospital del estado de inconsciencia en que estaba como resultado de los golpes. Este tipo está borracho, armado, violento. Cualquiera que ve eso, como dice José Luis, espérate, yo no sé exactamente de qué esto se trata. No, pero en ese contexto un hombre o dos mujeres pudiera verse hasta como un pleito de celos o algo así. Lo más que tú puedes pensar. Esa es la entrada, entonces regularmente somos un poquito cautos en meternos cuando decimos que un pleito de marido y mujer. Que está mal, pero bueno, pero culturalmente es así. Pero es un tema que llama a la cautela y sobre todo, como dice José Luis, el contexto de la obra, señores. Bueno, yo no descarto, como decía ayer, un poco a manera de broma, pero en Baní se ha demostrado que hay una estructura que funciona muy bien. Usted de repente se quiere ir para Centroamérica y caminar hacia México y por ahí. Y cuando usted viene a ver, lo atrapan en Chiapas también. O sea, yo lo decía ayer un poco a manera de broma, pero no me extrañaría si a cualquier intento de salir del país para evitar la persecución de la justicia. Lo que sí es que ya la Policía Nacional, que sabemos que está haciendo su trabajo, pero ya estamos esperando respuesta con respecto a este tema. Por otro lado, yo me quiero referir también a la intervención anoche del presidente de la República con respecto a la situación actual de la pandemia. No me extraña la posición del presidente. Aquí ya no hay ninguna posibilidad de retroceder. Aquí ya no hay ninguna posibilidad de confinamiento. Lo más importante es mantener la economía funcionando. No hay... ya se ha demostrado que el confinamiento no resuelve el tema. Lo puede atenuar, pero no lo resuelve. Entonces, aquí lo que hay es que continuar trabajando. Eso fue lo que dijo básicamente el presidente anoche. No hay condiciones ni hay la necesidad en ese sentido. Dijo el presidente cuando se le planteó algunas opiniones que han estado en las últimas horas, sobre todo de algunos políticos de oposición que han estado hablando de que el gobierno no está minimizando la cosa. Entonces, el presidente dijo que definitivamente es imposible pensar otra vez en restricciones y pensar otra vez en confinamiento. Ahora, ¿qué es para mí lo más importante? Porque esa parte no me sorprende. Todo el mundo sabe, ya el mundo entero decidió que la economía es lo más importante y que la gente se enferma, pero si la economía está produciendo van a aparecer los recursos para enfrentar la situación. Ya no es una situación particular de la República Dominicana. Lo que está haciendo el presidente de la República Dominicana ahora mismo es lo que se está haciendo en todo el mundo. Abrir la economía y que se mantenga funcionando. Ahora, él anunció una inversión urgente de 1.500 millones de pesos para la compra de medicamentos. Eso es importante porque hemos estado diciendo en los últimos días que hay una situación de desabastecimiento de medicamentos en el país. Lo que en las últimas horas, como ha sido por ejemplo mi caso, yo lo digo por conocimiento de causa, hemos ido a farmacias a buscar medicamentos para el tratamiento del coronavirus. Pues nos encontramos con que te da el doctor la receta, el neumólogo te da la receta, pero cuando tú vas a la farmacia casi nada está disponible. No, mira, esto no lo tenemos, pero no estoy hablando de cualquier farmacia, porque uno va regularmente a las farmacias que son grandes redes farmacéuticas, que a veces te dicen yo no la tengo aquí, pero te la puedo mandar a buscar porque la tenemos en tal sucursal y dame tu dirección y yo te la mando a tu casa. Ni siquiera eso se está pudiendo hacer ahora mismo. No tienen el medicamento. Y esto está ocurriendo con varios de los que habitualmente, de los medicamentos que habitualmente se están recetando en este tipo de situación, a tal punto que hasta los antigripales, que son muy comunes, también están escaseando. Y por eso le solicitábamos ayer mismo al presidente que intervinieran en esa situación, porque realmente la población está pasando la decaín. Y el otro aspecto es el tema de que también los seguros médicos no están cubriendo la mayoría de esos medicamentos. Entonces usted va con la receta, usted pasa a su seguro médico, y lo que le dice la joven o el joven que le atiende en la farmacia es, el seguro médico no cubre esto. Entonces la gente está teniendo que invertir una cantidad de recursos importantes para poder manejar la situación. Y yo creo que ahí tiene también que intervenir la autoridad, porque se están enriqueciendo. Esta situación ha sido mala para la población en sentido general, pero hay sectores de la economía que le ha caído como anillo al dedo esto que está pasando. Los sectores farmacéuticos, los laboratorios, el empresariado que se beneficia en este tipo de coyuntura definitivamente la está pasando muy bien en medio de esta pandemia. Pero la población en sentido general la tiene muy difícil. Yo creo que esa información de que se van a invertir 1.500 millones de pesos, entiendo que esos medicamentos irán a las farmacias del pueblo, básicamente, pero por lo menos allí la población que tiene menos posibilidades, pues podrá ir y conseguir alguna de las cosas que necesita. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias!